Buenos días vecinos y vecinas de Jimena, San Pablo, La Estación. Desde el Ayuntamiento nos ponemos en contacto para daros información sobre la situación COVID dentro de nuestro municipio. En este caso, tenemos que deciros que la situación dentro del municipio está siendo bastante mala y desde el Ayuntamiento consideramos que grave. Actualmente, a día de hoy, esta mañana, con los datos propios del Ayuntamiento, tenemos contabilizados más de 35 positivos en el municipio. También, datos elevados y son los mayores datos de contagio de toda la pandemia, desde marzo del año 2020. Por lo cual, como he dicho antes, la situación la consideramos grave. Desde el Ayuntamiento se van a tomar medidas. Estamos en contacto con las Fuerzas de Seguridad, estamos en contacto con los servicios sanitarios y se van a tomar medidas dentro del ámbito local, dentro de las competencias municipales, que son las que podemos tomar. Que a lo largo del día sacaremos y que haremos pública para el conocimiento de todos los vecinos. Durante estas semanas atrás, se han visto comportamientos de todo tipo. Comportamientos buenos, respetando las medidas, pero también hemos visto comportamientos incívicos y comportamientos que no respetamos. A lo cual, las Fuerzas de Seguridad han actuado. Pedimos sí mismos, pedimos colaboración ciudadana para aquellos comportamientos que no respeten estas normas, que al final es por el bien de todos. Tenemos que recordar que ponernos la mascarilla a conservar la distancia no es solamente por nuestra salud, es por la salud de los demás. Es porque estamos mirando por el bienestar de todos nosotros. Estamos ante un momento delicado, una tercera ola que está siendo muy burilenta y como estamos viendo en el resto del campo de Gibraltar, en el resto de Andalucía, ha llegado a Jimena y de forma excepcional y de forma grave está actuando sobre todos nosotros. Quiero transmitiros que si no es entre todos no podemos salir de aquí. Hay que tener también un voto de confianza, un voto por aquellas personas que lo hacen bien y un voto para que podamos salir de una situación que está siendo grave y que ninguno de nosotros nos esperaba. Así que hoy mismo, dentro de unos minutos o unas horas, sacaremos las nuevas medidas que del Ayuntamiento adoptaremos y esperamos que el civismo de todos nosotros nos lleve a buen fin. Buenos días a todos. Siento trasladaros estas noticias, pero son las que tenemos. Y a salir de esta. Y a salir de esta. ¡Gracias!